En este video vamos a reaccionar a los Rainbow Friends Pero sin colores ¿Cumieron a Pink? Ah, no, Pink A Verde, Verde Oh my God, Papu Lo está lastimando Yo, yo lo estoy lastimando Ah, sí, porque tú eres Orange, ¿verdad? Andesita, falta tuya, Andesita Únetenos Yo le digo a Andesita ¿Tú le dices a Andesita? ¿A quién? ¿A Pink? Ay, no, ahí está Ay, no, ahí va Purple Van a jalar a Purple y lo lastimas ¿Por qué siempre lastimas a Purple? ¿Está bien Green? Oye, dice que no quieren que los amigos terminen así, Santi ¿Rojo? Su color está intacto ¿Intacto? Es que no le ha pasado nada ¿Quiere salvar a Blue? ¿Tú salvarías a Blue? ¿Tú salvarías a Blue? No, pero ahora Oh my God, ya se lo va a jalar Oh my God, Papu Se lo ha comido, se lo va a morder Oh my God, quieren que Pinky Se vuelva mala Pero no Ah, no, no es Pinky, ¿verdad? Pink ¿Te confundes por el perrito? Sí, me confundes por el perrito Ese ya está en el cielo Que ya está en el cielo, Pinky ¡Blue! Ah, tú lo salvas Yo, yo ya la salvo porque yo soy Blue Y Pipo es Pink Y Pipo es Pink Pero yo ya era Yo estaba comiendo tranquila mi comida y luego Ah, sí, ¿verdad? ¡Estás bien! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Mira! ¿Viste? Dijo lo mismo, Pipo ¿Eso dijo Blue? A ver No, ahorita lo voy a enseñar Ahorita lo voy a enseñar A ver si acabe, ¿va? ¿No de nuevo? ¿Otra infección? ¿Cómo que no de nuevo? ¿Esto ya ha pasado antes? Ah, sí, es cierto Que pasa cada semana, ¿verdad? Cada semana se infectan ¿Dijo Pipo? ¿Dijo Pipo? Como andesita Una vida, dice Oh, my God O sea que tú todavía no habías nacido Y ellos ya eran monstruos ¿No? ¿Y yo? No ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Eso soy yo! ¡Ahí es Orange! ¡Es Orange! ¿Viste? ¡Eso soy yo! ¡Eso sabía que era Orange! ¡Eso! ¿Tú quieres comer? Ale, yo habría cansado Porque soy bien rápido Tú eres bien rápido ¿Verdad? Tengo que la línea No es No ¿Tú crees que es ¿Qué es la línea? ¿Tú crees que es eso? ¿La línea? ¿El camino de velocidad, no? No ¿Entonces? Es el fuego Porque anda muy rápido Ah, sí es cierto ¿Verdad? Como así es mío ¿El Orange? Pues yo me he rápido ahí Ah, vas muy rápido Entonces cuando tú jugaste Yo te atrapé Sí, tú me atrapaste Porque eres muy bueno Y muy rápido Teo por No Teo porque apareció de repente ¿Por qué? Porque cuando le das de comer Aparece ahí Se va Se va ahí Y Entonces Si hay un personaje ahí Viene Pero tú tienes que Rápido al teatro Ponerte la coja Y así no te atrapa Pero ahora sí te atrapa Sí, porque es muy rápido Ah, sí, ¿verdad? Ah, verá Yo no estoy Entonces Oye, se está comiendo La bebida verde Se va a volver verde Increíble Ese rete es muy enojón Oye, viste sus manos Son como garras, ¿no? Así tienen las personas De Roblox ¿Ah, sí? De Roblox ¿Quieres ver? Ahorita me enseñas Una tormenta Oh Una tormenta Hazla Tú estabas triste, ¿no? Yo estaba triste Por Pink Mira, Rojo se está volviendo loco Pero Es que Pink todavía no está No era un amigo Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Y cómo se convirtió Pink? Pues, ¿sabes qué? Blue y Pink eran hermanos Pero 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 su Hermano Eligió un empleo Con Y lo metió Y lo convirtió ¿En serio? Entonces Su hermana Lo buscó en su trabajo Y se convirtió en Pink ¿En Pink? No sabía O sea que Blue y Pink Son hermanos Ah, no sabía Tan blanco como un fantasma Lo quiere revivir Blue quiere revivir a Red Pero Red lo traiciona Como tú siempre me traicionas a mí Tú me traicionas a mí No Yo ya no ando tranquilo Y hasta darme cuenta También perdí mi color En ese momento Qué mentiraso eres Qué mentiraso eres, ¿eh? Buscar a los otros Para esparcir mi ira Quería deshacerme del color En el mundo Rojo y yo Nos pusimos de acuerdo Para recorrer el parque de Cagos Tienen convertir a todos sin color Y quitar el color Y quitar el color a todo el mundo Ahí estoy comiendo Estás comiéndote Pero te van a quitar el color Tú ya estás comiéndote Por eso te lo voy a quitar Ahorita mismo, mira Te voy a morder Ah, sí Te defendiste bien, ¿viste? Yo mordí No, naranja Te quité tu color, naranja Verde era ciego No se dio cuenta Que no teníamos color, ¿viste? Pero trató de defenderse Pero entonces Olió el aire Y supo que algo andaba mal Entonces Se oca En los videos En esos videos ¿Sí ven? No, me acaban de decir Que es ciego Es que No escuchas casi No escuchas casi Progreso Ah No, mira Ahí está por Oye Imagínate que Las ventilas Ahí esté pink Ahí esté pink Y las ventilas No, me dijiste que no No, me dijiste que era hermano Pero imagínate Ah, bueno, bueno Oye, mira Ahí está pink Ah, y con eso Van a convertir a pink Y a yellow ¿Ya viste? Porque yellow Tampoco sale, ¿verdad? Oye, una pregunta ¿Por qué hay azul fuerte Y azúcar Y azúcar ¿Van a sacar otro Rivo, Fren? No, ya sí ¿No será que Blue Lo azul Ni para la baba Azúcar Ah, para la baba De blue, ¿verdad? ¿O no será que Red hizo Todas las horas Para un blue Arcoiris? ¿Te imaginas Un blue Arcoiris? No, yo creo Que un orange Arcoiris ¿Arancha arcoiris? No, yo digo Que un blue Arcoiris Mira, pobre purple Está triste ¿Tú también? ¿Y yo? No Yo ando a ver Ah Ah Yo, yo Ah, yo quiero llegar A mi comida A comer Como siempre, ¿verdad? Tienes razón Eso no suena muy difícil ¿Qué? ¿Ya llegaste a azuzarla? ¿A azuzas a pipo? No, no Para atrás Yo fui Yo me fumí O sea que azuz va a traicionar A su hermana pink Y se lo va a comer No No Bueno, chicos Eso fue todo el video Los vemos a la próxima Chao, chao